Tenemos habita de druida o algo que de maná Bien chicos atentos, van a pegar conmigo en el sur Vamos a sacar defensivos en la front, no saben que voy a baiter y después pegan con Misa Probablegan los que salen en la puerta, probablegan los que salen en la puerta Bien, deja baiter, deja baiter Hasta... habito el... del partido Decero en silencio Apúdense hagan su engage, quiero mi carga de caché Mira, pueden pegar desde arriba Van a pegar, van a pegar Peguen conmigo en 3, 2, 1 Conmigo, 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 conmigo Saco el golem, no puedo entrar Chicos, levantenme, levantenme No, otra vez ¿Quién murió? Pegamos debajo, pegamos debajo Chicos, pueden pegar aquí desde donde estoy yo Miren, no acerquen mucho al muro, ven desde donde estoy yo Desde aquí pueden pegar, ¿ok? O si van a pegar más al sur, peguen desde acá Bien, chicos, van a pegar al norte Al norte, desde donde les dije En 3, 2, 1 Comigo, 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 comigo Que buena, que buena Bien, miren, déjense el muro, déjense el muro, déjense el muro Le sacamos 40 cubitos, chicos Le sacamos 40 cubitos Van a pegar ahí ellos Cuidado, cuidado, salen desde el muro, vence ¿En cuánto tienen golpe en misa? Uy, saquenme, chicos, saquen, saquen En 3, hubo golpe en misa Ok, bien Van a pegar de nuevo chicos Conmigo Ahora, ahora más al sur, más al sur Más al sur, más al sur, más al sur En 3, 2, 1 Conmigo, comigo, 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 comigo Bien, 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 bien Vente otro Para que pasen la puerta en cuanto entren Ya notaran que le entra Ven, se más al norte, ven, se más al norte Ven, se más al norte Concilo la cuenta ¿Tenemos un maná? No Chicos, peguen al sur En 3, 2, 1 Al sur, al sur, al sur Ven, 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 ven Que buen golpe, que buen golpe, que buen golpe Mataron mares, mataron mares Bien, van a pegar conmigo, van a pegar en mi Aléjense, aléjense del muro, aléjense del muro Si pueden, saquenme aquí, chicos Trago gigantismo Ven conmigo, ven conmigo, al norte Conmigo, al norte En 3, 2, 1 Conmigo, conmigo, peguen, peguen, peguen No los puede claspear, locos Chicos, ¿tienen para el norte? ¿Se murieron dos healers? Si, si, pensé que traía otra No se pueden morir a subirme con los healers Se me vuelve empezando la pelea Ven, peguen, salen, chicos, al norte Sáquenme, sáquenme ahí No, no, al norte No, si, al norte peguen 3, 2, 1 Peguen sin mí, peguen sin mí, peguen sin mí Al norte, al norte, al norte, al norte Al norte, al norte Al que vean, al que vean Siempre peganle, Misa Aléjense ahí No me curen, chicos Quiero cambiarme a W de polio No me curen, no me curen No me curen, no me curen No me curen, no me curen Quiero cambiar a debilidad Ya, peguen sin mí, chicos De nuevo Al norte ¿Puedes pegar los de la puerta, al afuera? Los de la puerta, conmigo Conmigo, conmigo Activen Golpeamos en 3 2 1 La puerta, la puerta, la puerta Bien, bien Cuidado, ya no tarden en pasar, chicos Los de la puerta no tienen defensivos W heißt, lo hacen när él Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien golpe 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 no es bi parece si chicos peguen conmigo en 3,2,1 atrami de puerta atrami de puerta peguen 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 uy locos todos traian casco no todos traian casco todos traian casco aparte requeta reales ya requeta reales chicos cargan golpe rapido los healers chicos que se murieron y los necesito aca bros con dos healers no vamos a poder aguantar nada bros voy a esperar defensivo voy a esperar defensivo atento chicos en cuanto se peguen pegan a full rango incluso misa tu pégale al que veas si 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 ahi esta listo pero el cerca en el muro a ver parece que van a entrar parece que van a entrar cuidado Alex tu levantame donde peguemos el golpe porfa quiero pegar un golpe contigo llegamos venga conmigo con la espada nos vamos a golpear aqui en la torre a máximo rango máximo rango borramos uno borramos uno borramos uno borramos uno lo lo tiene lo lo tiene tiene un golpe hay golpe conmigo chicos conmigo conmigo lo recuerden como judy puede pegar puede pegar en 3 2 1 bajo 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 bueno 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 distraen 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 para que pasen a la siguiente puerta en la pura puerta misa los dps no tienen nada en los stoppers tiraron un golpe a través del muro a través del muro para ese a través del muro para ese la puerta la puerta activen activen la puerta conmigo 3 2 1 la puerta la puerta la puerta se lo salvó esa madre si no necesito salir de aqui que si no la matan chicos necesito que salga la front bien puede pegar de nuevo en la puerta bien en la puerta ahora si ahora si en 3 bien bien buen try van a pasar eh chicos ya casi cae la puerta que se cae en la puerta eh res el largo res el largo dale 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 van a pegar el igual a través de ese cuidado porque en cuanto caiga en la puerta tienen que pasar eh ahora tu amigo en 3 no pasen 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 en 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 фильм 2 1 1 2 3 2 1 2 2 Para tiempo, para tiempo. No puede estar para tiempo. Es este matacabros, eh. ¿Qué es ese, no? Ese es matacabros, no puede ser ese... Necesitamos cura de rapa, ¿no? No hay cura, no hay cura. Chicos, un killer atento allá. ¡Mule su Cali! 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 ¿Se murió su Cali? ¡Uy, por ejemplo de Cali! ¿Se murió su Cali? ¡Mule su Cali! 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 No, no, aquí están todavía. Tienen como cuatro clápeos, así que cualquiera puede recoger la Cali. Ahí viene un golem, de hecho, cuidado, cuidado, cuidado! Suban, 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 no se confundan todavía. ¡Mule a la vaca! Es que son muchos números, así que igual pueden pegar sin... un minuto un minuto un minuto con la espada uno aquí está aquí está un que ha bien bien un minuto estamos haciéndolo bien ya llegó otro hiler atentos sures peguen sin mi peguen sin mi en tres uno déjame si puedo para tiempos repárate un poquito recuerden como abrirse chicos fundets tu quiero que estés acá ve lo que hace berser mas o menos tienes que hacer algo similar hay golpe en tres uno que buena que buena que buena mataron un TA pasaron 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 pasen en el siguiente pasen en el círculo que que buena 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 se no 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 Manten al de Ben 10, loco, que hacen? Uy esto esta yendo chicos, esto esta yendo Manten a los que quieren adentro chicos Yo mato esto, yo mato esto Que bueno A donde va y mierda Podemos alcanzar algo, podemos alcanzar algo No, yo creo que no, ya dejen que se vayan Vengan a lootear esto, loco, los que tenemos mas que suficiente yo creo Ay una casi me mato con el refri con la guadalla Llegaron a matar al de Ben Lo matamos, lo matamos, lo matamos Muerte, muerte Chicos, los que se están coleteando allá, donde están? Montura, tenemos montura, metemos montura Que bueno Buena pelita, buena pelita Que buena Te le metí un respectivo focus a su calder Les enseñamos a los japones a respetar